Realmente nos sentimos muy adoloridos, toda nuestra solidaridad a las personas, ciudadanos del norte paseño, porque tenemos registrados 15 muertos y 39 heridos, esto duele, pero para ello también hay que apoyar como lo ha hecho nuestro presidente. Nuestro presidente ha ido al lugar, como acostumbra, esa muestra que siempre él ha dado de cariño a su pueblo. Estos son momentos cuando hay que estar con ellos. Ha dado los vuelos solidarios que ya están en curso, la Cámara de Diputados, Senadores, en cuanto al movimiento al socialismo, en forma voluntaria ha dispuesto un aporte de 500 bolivianos para los diputados, senadores titulares y los alternos 100 bolivianos. De igual manera, una campaña que se está ya iniciando el día de hoy a favor de todos los damnificados en las oficinas de bancada nacional. Ya se han visto muestras de cariño de parte de la ciudadanía. Se pide a que puedan hacer entrega, como han pedido los diputados del lugar, alimentos secos en su mayoría, a fin de que pueda ser útil a toda nuestra población. De igual manera, también ropa que esté en buen uso, como han solicitado. Lo que extraña es la actitud del gobernador. Su falta de atención, como primera autoridad política del departamento, él tenía que estar al lado del pueblo, pero no lo hace. Indica de que no es tractorista. Realmente, yo creo que esto tiene que llevar a la reflexión a todo el pueblo boliviano para ver a quiénes designamos con nuestro voto autoridades. Puede que no sea tractorista, como dice que él trabaja desde la oficina, sea un oficinista, pero eso no le quita tener sensibilidad y apoyo a su pueblo, porque su pueblo tal vez necesita que le ponga el brazo en el hombro y le diga hermano, estoy contigo, hermana, estoy contigo, y vamos a trabajar todos juntos para salir de este problema. Gracias.